Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna es la radio de todos que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Estamos en el bloque de la tía Francis en Domingo de Cuentos, aquí en tu radio. Hoy vamos a compartir con ustedes un relato de la vida real que descubre cómo el corazón de niña sigue latiendo y viviendo en el cuerpo de una mujer. Todos los seres humanos tenemos nuestra niña, las mujeres, y su niño, los hombres. Y en el caso de las mujeres, esa niña siempre tiene características maternales. Tal el caso de Annalie, una joven que llegó a los Estados Unidos como los miles de inmigrantes, tratando de cambiar su vida para bien, tratando de estudiar, de convertirse en una profesional y luchando también por ganar unos dólares para ayudar a los suyos en su tierra natal en América Latina. Esta bella joven gustaba muchísimo de los animales y por eso cuando comenzó a trabajar elegía siempre lugares donde habían perros, gatos o cualquier otro tipo de mascota. Amaba tanto a los animales que cuando veía que alguien los maltrataba, sentía en su corazón un fuerte dolor. Cuando fue a aplicar para su primer trabajo, le dieron la oportunidad de ir a una enorme mansión en un lugar donde solamente los millonarios vivían. Y cada uno de ellos tenían sus respectivas mascotas. Que por supuesto cuando se visitaban entre sí, más de uno llevaban sus animalitos. Y ella siempre se presentaba voluntaria para cuidar de ellos, durante las fiestas, los cocteles, las cenas. Y en una de esas oportunidades, una de las ricachonas del grupo, le dijo, traje a mi perrita que se llama Katy y ella es muy especial. Tiene ojos biónicos, tiene una piernecita que se operó y aparte de eso, que tiene unos aparatitos en los oídos porque no escucha bien. Tiene que comer cada 30 minutos algo porque le diagnosticaron con una enfermedad en el estómago. Y su operación fue riesgosa, se operó en París y ahora está en recuperación. ¿Te parece que la podés cuidar? Por supuesto, le dijo ella, claro que sí. Y así fue. La perrita quedó en su poder y ella contenta y feliz cuidando de ella. Y otros perritos más que habían venido con sus respectivos dueños. La perrita en cuestión era hermosa. Tenía muchos rulitos y unos ojitos tristones, pero una carita preciosa y ladraba de vez en cuando. ¡Guau, guau! Lenta, pero suavemente. Era muy exquisita. Y su perfume era precioso y muy caro. Tenía pulseras de oro también. Y por si todo fuera poco, la medalla que colgaba en su cuellito, con su nombre, tenía un enorme diamante. Su pelaje, bien cepillado, brilloso, le daría envidia a cualquier mujer. Por el colorido, el brillo y el cuidado que tenía. Iba a las mejores peluquerías caninas de Nueva York. Y se había cortado los flequillos en Francia. Tenía carteritas y en su carterita tenía su cédula. Y un teléfono celular, por si acaso la persona que lo cuidaba necesitaba contactar con la dueña. Por si todo eso fuera poco, también tenía un aparatito que era para pedir auxilio en caso que se escapara e inmediatamente una compañía de seguridad se hacía presente en el lugar. Todo eso en la carterita. La joven estaba encantada y entusiasmadísima. Nunca había visto en su vida que un perro sea tan bien cuidado y tenga tanta seguridad. Y pensaban en los niños de su pueblo que ni zapatos tenían y que caminaban leguas para poder aprender el abecedario. Con todo eso en su corazón, pues ella se dedicó a cuidar al perrito. La fiesta estaba en su apogeo cuando la perrita comenzó a ladrar. Y fue a ver qué le pasaba y parecía que tenía hambre. Estaba muy molesta. Y esta joven estaba comiéndose un sándwich. Entonces agarra y le da un pedacito, chiquitito, del sándwich que estaba comiendo. Y, por supuesto, la perrita encantada se comió el pedacito y volvió a pedir más. Y le dio otro pedacito y volvió a pedir más. Hasta que finalmente casi se estaba comiendo todo el sándwich. Quedó la hora de irse. Vino la dueña. Y quedó encantada porque le dijo, ¡ay, qué maravilla! Ni una sola vez me llamaste. Porque generalmente las niñeras, las babysitters, me llaman porque ella se pone inquieta. ¡Pero qué maravilla, qué maravilla! Y la joven quedó muy triste y muy preocupada porque había comido sándwich de salami. Y era una perrita que acababa de operarse. Y no sabía qué resultados negativos podría tener en ella. Pero, ¿cómo pude hacer esto? Dijo ella en su pensamiento. Pasó una semana ni una novedad. Hasta que un día suena el teléfono. Y le pregunta si podía cuidarla a la perrita. Que había quedado la perrita encantada con ella. Y si la podía ir a cuidar. En su tiempo libre. Y fue así. La joven fue a cuidarla. Y le pagaban por hora. Y le pagaban una cantidad de dinero extraordinario. Y la perrita estaba encantada con ella. Y ella llevaba en su bolsillito, en una bolsita, unos pedacitos de salame para poder tranquilizarla cuando se ponía ansiosa. Trascurrió el tiempo. Y ella se convirtió en la babysitter, en la cuidadora de esta perrita millonaria. Que le pagaba a ella sus estudios. Y que le ayudaba a pagar también los estudios de sus hermanitos en su país latinoamericano. Aparte del trabajito que tenía de lunes a viernes. Tan contenta estaba, que un día le dice a la patrona, le dice, ¿Será que puedo traerla para que juegue conmigo aquí? Porque está quedando a veces con una niñera que no parece que la comprenda mucho. Claro que sí, le dice. Por supuesto. Entonces la otra perra perrita comenzó a visitarla. Y estaba buenísima de salud. Y jugaban para aquí y para allá. Y el salamecito de vez en cuando que le daban la boca y eran las mejores amigas. Llegó la Navidad. Y esta joven siempre iba caminando hasta la casa de la perrita. Que quedaba aproximadamente un kilómetro de distancia. Y el día de Navidad, el 24, Christmas Eve, que sería la Nochebuena, suena el timbre de la residencia. Y la persona responsable de abrir y cerrar las puertas de la residencia le dice, hay una persona que quiere verte. Entonces ella corre escaleras abajo y va. Y había una persona que traía unos documentos para firmar y le dice, necesito que usted firme esto para que reciba aquello. Y ella mira y era un auto con un moño precioso. Le dice, no, seguramente se equivocaron de persona. Porque yo no tengo nadie que me pueda regalar un auto. Y le dice, el hombre que traía el auto le dice, sí. Para que no vaya más caminando los un kilómetro y cuidar de las cuatro patitas que usted siempre va a cuidar. Y aunque caiga nieve, usted camina los un kilómetro. Entonces hoy, su familia, la familia de las cuatro patitas, le hace llegar este presente. Esta joven no podía entender cómo era posible. Y agarró contenta las llaves. Y en ese momento venía la patrona y le dice ella, mire lo que me acaba de enviar. Entonces la patrona le dice, permíteme, voy a hacerle una llamada para verificar que no haya ninguna confusión. Porque era un auto nuevo cero kilómetro. Llama y le dice, sí, es un presente de mi familia para ella por cuidar a nuestra preciosa mascota y porque caminó ya durante todo un año un kilómetro en frío, en calor y en lluvia para venir a cuidar de ella. Entonces es nuestro presente. Trabajó con ellos por diez años. Tanto con la familia con quien vivía los cinco días como los familiares de la preciosa Cuatro Patitas. Al cabo de ese tiempo, se retiró porque continuó la preparación para ingresar a la universidad y con la platita y el capital que había juntado regresó a su país. Puso una pequeña tienda para mascotas contrató a dos veterinarios y se dedicó a recorrer las calles y juntar a todos los perritos y gatitos y animalitos que la gente desechaba y no los atendía. Y ella los cuidaba y luego los daba en adopción y viajaba a los Estados Unidos para comprar novedades para las mascotas y así fue creciendo y creciendo su negocio. Hoy tiene una gran empresa de mascotas con cinco sucursales en su país latinoamericano y sigue viajando a los Estados Unidos para actualizarse y llevar sus mercaderías y compartir también con la gente humilde de su pueblo y ayudar a los jóvenes y a los niños en la medida de sus posibilidades a seguir sus estudios. Esta es una historia real y es una historia que tocó el corazón de mucha gente cuando ella expuso todas sus vivencias en la iglesia a la cual asistíamos. Estuvo en los Estados Unidos por 20 años y luego regresó para seguir trabajando con los animales que le robaron el corazón cuando apenas tenía tres añitos de vida y que fue cuando tuvo su primer tortuguita que cuidó muchísimo muchísimo y que vivió con ella por muchos años hasta que ella vino a los Estados Unidos. una historia tierna una historia que cuenta cómo diversas situaciones en la vida se presentan como consecuencia de nuestras propias acciones. si accionamos bien si lo hacemos con sinceridad y con amor todo sale bien y todo es para bien sin embargo cuando tenemos pensamientos ocultos y oscuros en nuestros corazones y mente cuando pareciera que todo sale bien todo se derrumba se rompe cae y las personas con esos sentimientos nunca terminan de ser felices. Es un mensaje tremendamente profundo que tocó en muchos corazones y que aún sigue tocando porque ella esta bella joven o ya mujer mamá y esposa siguen trabajando por los más indefensos los animales. Hasta la próxima Dios mediante cuando les digamos señoras y señores estamos nuevamente en el bloque de la tía Francis aquí en Domingo de Cuentos en Radio Tribuna tu radio desde la costa este de los Estados Unidos. Domingo de Cuentos Domingo de Cuentos